¿Quieres correr en Disneyland? Te decimos cómo hacerlo. Hola Disney Geeks, yo soy Alfredo. Yo soy Gus. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las opciones para correr dentro de Disneyland. En Disneyland. Y estas son varias a lo largo del año. Comenzando con las carreras de Star Wars en enero. Tinkerbell. De campanita en mayo. El medio maratón y las carreras de medio maratón clásico de Disneyland. Y las carreras de superhéroes a final de año. Que está temático de Marvel. Cada uno de estos eventos está constituido por carreras para niños. Carreras de 5K, 10K y el medio maratón que es 21 kilómetros. Y por ahí hay una categoría que es como un doble algo. En el que cuesta un poco más. Pero pagas para correr la carrera de 10 kilómetros y el medio maratón. Y no solo te llevas dos medallas sino te llevas tres. Así es, te llevas una tercera medalla por completar tanto la de 10K como el medio maratón. Y en todas estas carreras hay medallas. Como esta meta medalla. Cuando corrimos. El año pasado. Los 5K nada más. Una de las cosas increíbles que tienen todas estas carreras es que no te mandan a la calle correr. Sino que estás corriendo dentro del parque. Parte de la carrera sí es en la calle. Sí, pero muy poquito. O sea, una parte... Muy poquito en la de 5K. Bueno, es cierto. O sea, si es el medio maratón sí te sacan a correr. Te sacan un buen cacho en la calle. Pero más o menos 5 kilómetros se dan entre Disneyland y California Adventure. Por eso es mejor correr la de 5. Y es más familiar porque entre otras cosas puedes correr con disfraz. No puedes hacerlo en las del medio maratón. No, en todas puedes correr con disfraz. Pero es muy difícil que la abuela te acompañe al medio maratón. Claro. Otra de las cosas padres es que hay fotógrafos del servicio Fotopass a lo largo de la ruta y en la meta. Entonces es muy fácil obtener fotos de... De hecho, como en cualquier carrera te dan tu número y te lo pegas. Que creo que es mejor que te lo pegas enfrente. Porque entonces el fotógrafo cuando toma fotos, el número lo va a registrar. Y entonces si tú tienes pagado un Fotopass de Disneyland, cuando cheques tus fotografías en internet, van a aparecer todas las fotos de ese número. Así sean 5 miembros de tu grupo, los que se hayan inscrito y que estén en ese registro, van a aparecer los 5 todas sus fotografías. Así es. El único requisito en cuanto a velocidad o habilidad es correr al menos una milla en 16 minutos o un kilómetro en 10 minutos al menos. Ese es el paso mínimo, que no es mucho, es como un trote ligero. Pero si no tienes ese mínimo, sí te pueden descalificar. Te lleva la ambulancia al final. Algo muy importante es registrarse a tiempo. Suele pasar que estas carreras tienen mucha demanda. Entonces, puede ser que si no planeas el ir a una carrera con 6 meses de anticipación, tal vez no encuentres nada porque se acaban los boletos muy rápido. Incluso más de 6 meses. Lo que les podría recomendar sería, si quieren correr dentro de Disneyland, ubiquen su carrera, digan, yo quiero ir a esta y un año de anticipación y busquen la manera de registrarse. Así es. ¿Y dónde se pueden registrar? En rundisney.com o en agencias de viajes. Ciertas agencias de viaje autorizadas que vienen listadas en el website de RunDisney tienen números que pueden venderte y normalmente tienen todavía cupo a pesar de que ya no hay cupo en la página. Exacto. Incluso puedes contactarlos un mes antes podría ser. Y podrían llegar a tener números. Llega a pasar. Y es una buena alternativa también si son grupos grandes porque el registro se tiene que hacer una persona a la vez. Y normalmente es un poco más caro o te piden también que compres boletos para el parque o otro hotel con ellos. Ahora, ¿cómo le hacen para meter toda esa gente a que corra un pedazo dentro del parque? Pues es que las carreras son demasiado temprano. Así es. La carrera sale a las 5 de la mañana. 5 y media. Bueno, aún así te tienes que levantar a las 4 para caminar al área donde está la salida. Que es típicamente cerca del hotel de Disneyland. Y es impresionante ver toda la gente que sale porque son grupos de 500 personas las que se están moviendo al mismo tiempo que salen. Entonces, es posible que si la carrera empieza a las 5 de la mañana tú estés pasando la salida como a las 5 y media. A ver si. Si están buscando hacer un buen tiempo pueden mandar un comprobante de que han corrido alguna otra carrera con anterioridad para estar en los primeros corrales. Claro. Si no te mandan hasta atrás, si no tienes presión del tiempo como fue nuestro caso, pues no hay problema. Estas carreras, como todo en Disneyland, porque ni los churros son baratos en Disneyland, estas carreras no son baratas. No, la verdad es que sí te cuestan un poquito más de lo que una carrera normal aquí en México te costaría. Bastante. Tal vez, no sé, ¿cuánto cuesta una carrera aquí? ¿Entre 500 y 800? Creo que 800 es una carrera ya relativamente car. Allá, por ejemplo, la de 5 kilómetros anda por ahí de los 80 dólares, que no es nada barato, pues. No es nada barato. De hecho, hay muchos medios maratones aquí que cuestan la mitad de eso. Sí. Y si vas a correr en Disneyland, lo mejor que puedes hacer es ingresar a rondisney.com. Ahí tienen un plan para que entrenes. Si eres una persona que nunca ha corrido, entonces tienen un plan para que poco a poco empieces y puedas alcanzar tu meta de los 5 kilómetros. Lo mismo para el resto de las carreras. Tiene varios planes de entrenamiento. Estos precios no incluyen acceso al parque después de la carrera. Eso es muy importante. Corres dentro del parque, pero la meta y la salida está fuera del parque. Entonces, si quisieras ir al parque, tendrías que hacerlo después de la carrera y con un boleto. De hecho, una recomendación es, el día que corran, no vayan al parque. Porque haces un esfuerzo muy grande en mantener una carrera por la mañana y terminas completamente frito como para todavía echarte un día completo porque uno no va a los parques así de, ah, sí, vengo y me voy a las 2 de la tarde. No. Uno a ese, hasta que me saquen con las escobas. Además de que te levantaste seguramente a las 4 de la mañana. Otra recomendación es utilizar el calzado correcto para correr. Sí, este tipo de carreras tienen como una expo en el hotel de Disney, en la parte de abajo. Y incluso ahí venden tenis de New Balance que cada año sacan una edición distinta, especial para las carreras de Disney. En esta expo recoges tu número y otro tipo importante, planeen llegar al menos un día antes de la carrera. A recoger el número, claro. Porque no puedes recoger, como son las 5 de la mañana, no puedes recoger el número el mismo día de la carrera. Muy importante. La expo está desde el jueves, previo a la carrera del viernes, hasta el sábado. Entonces, si vas a correr, por ejemplo, suelo o domingo, planea llegar a tiempo para recoger tu número el sábado. Si quieres correr una de estas carreras y te interesan los tips que te podemos dar, entonces ingresa a DisneyGeeks.mx donde vas a encontrar un poquito más detallada la información que te acabamos de dar. ¿Te gustó el video? Déjanos tus comentarios. ¿Qué carrera de estas te interesa más? Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Alfredo. Y yo gusto. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!